¡Muchas gracias por acompañarnos! El primer mandatario dio su aval al nombramiento de Iram Almeida Estrada como nuevo secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal a propuesta del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera para sustituir en el cargo a Jesús Rodríguez Almeida. Iram Almeida rindió protesta la noche de este lunes. El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong afirmó que el gobierno federal está dispuesto a lograr un acuerdo que ayude a impulsar la transparencia en todo el gobierno. Por ello dijo es necesario que el Congreso de la Unión llegue a los acuerdos pertinentes para aprobar a la brevedad lo referente a la reforma en materia de combate a la corrupción y al nombramiento del fiscal anticorrupción. En el mundo, durante 2014, 4,868 inmigrantes murieron en busca de mejorar sus condiciones de vida en todo el mundo, señaló la Organización Internacional de las Migraciones. El número de muertes registradas en 2013 se ha visto duplicado, por lo menos 2,378 indocumentados perdieron la vida al intentar llegar a otros países. Y a los deportes, los Pumas de la UNAM tienen en la mira a sus nuevos refuerzos para el torneo de clausura. Se trata de los uruguayos Gerardo Alcova y Jonathan Ramis, ambos provenientes de la Liga Deportiva de Quito. Como siempre, muchas gracias por su atención. Le invito a que estén pendientes de los espacios informativos de México al Día. Pásenla bien.